Eso es lo que les enseñó, que serán raptados antes de que el día del Señor llegue, antes de que se comience. Que el rapto de la iglesia tiene que suceder antes que se manifieste el anticristo, antes que venga el día del Señor. Es muy importante que entienda esto, el arrebatamiento de la iglesia y el día del Señor. Una cosa es el rapto de la iglesia y otro es el día del Señor. Ahora, cuando digo rapto y como también lo va a decir el pastor MacArthur, no estoy hablando de ningún rapto secreto. Eso de rapto secreto es un invento de aquellos que niegan el arrebatamiento de la iglesia y que comúnmente son personas que dicen que el rapto ocurrirá durante la tribulación e incluso dicen que la iglesia verá al anticristo y luego vendrá el Señor Jesús por la iglesia. Esta es la creencia de aquellos que no creen en el rapto de la iglesia y lo etiquetan como un rapto secreto, le agregan al rapto el secreto. Pero eso no enseña las escrituras, las escrituras solamente enseñan sobre un rapto que ocurrirá antes de que se manifieste el anticristo, antes del día del Señor. Esto tenga en cuenta porque estamos en tiempos donde muchos supuestamente pastores o que se creen pastores están confundiendo a muchos cristianos, torciendo las escrituras, diciendo, inventando eso de rapto secreto. Entonces, eso es importante aclarar porque aquí el pastor MacArthur va a hablar de un rapto y va a hablar del día del Señor y de cómo, por qué, bíblicamente, el rapto tiene que ocurrir antes que venga el día del Señor, antes que caigan los juicios en la gran tribulación. La siguiente enseñanza que les voy a compartir del pastor MacArthur es una predicación que el pastor MacArthur hizo en el 2019. Y la enseñanza se tituló ¿Quién es el anticristo? Y el pastor MacArthur tomó las escrituras allí para predicar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 12. Tenga en cuenta que hice un video sobre esta predicación del pastor MacArthur, pero centrándome en el anticristo y los tipos de anticristo. Puede encontrar ese video que sería como la primera parte, por decir, en la descripción de este video. Entonces, en esta escritura el apóstol Pablo habla acerca del iniquo del hombre de pecado, el anticristo. Entonces, para comenzar este video, el pastor MacArthur, luego de exponer todo sobre el anticristo y los tipos de anticristo allí, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con las declaraciones de Pablo sobre este hombre iniquo, el pastor MacArthur a continuación hace la pregunta del por qué y cuál es el propósito o la preocupación de Pablo para decir todo lo que dice aquí, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, así comienza el pastor MacArthur. What is Paul doing talking about all of this to the Thessalonian believers? What is the point of this? The point is clear. They had been told, 1 Thessalonians 4 in the first letter, that the Lord was going to snatch them out, that the Lord was going to come, the dead in Christ would rise first, and all the other believers alive would be gathered to meet the Lord in the air and be taken to heaven. 1 Thessalonians 4, 13-17. Comfort one another with these words. Comfort. The comfort comes because we're snatched out. Then you come to chapter 5, and the day of the Lord breaks out. 1 Thessalonians chapter 5. You can look at it for a moment. The day of the Lord will come like a thief in the night, verse 2. It will come, verse 3, with destruction. The day of the Lord is coming with destruction. While the world is saying peace and safety, it all seems good. The Antichrist is ruling the world. The one world ruler has brought peace, false peace, to the world. The first half will be a time of false peace, basically orchestrated by this demonic Antichrist. But when everybody is saying peace and safety, destruction will come on them suddenly like labor pains upon a woman with a child, and they will not escape, this is the day of the Lord. The Lord will bring it all to an end in crushing final judgment. But, verse 4, you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief. You're all sons of light and sons of day, not of the night or the darkness. That doesn't apply to you. The rapture in chapter 4, you're out, you're gone. Then the day of the Lord comes, the day of darkness, the day of judgment. That's what he had taught them. You're going to be raptured before the day of the Lord even comes, before it starts. That's what they had been told. Está claro lo que enseña el pastor MacArthur. No podemos perder de vista las palabras y la forma que habla el apóstol Pablo en 1er Tesalonicenses capítulo 4. Debemos interpretar las escrituras en su contexto. Pablo les había enseñado claramente a los tesalonicenses en el capítulo 4 sobre el rapto de la iglesia. Luego un capítulo más adelante, en el capítulo 5, vemos que Pablo, como enseñó el pastor MacArthur, dice claramente y habla de el día del Señor, de un día que vendría como ladrón en la noche. Como expuso claramente el pastor MacArthur, entonces Pablo les enseñó por un lado a los tesalonicenses de un rapto que serían quitado antes que venga el día del Señor, como vemos aquí en el capítulo 5. Los tesalonicenses vemos que sabían qué era eso del día del Señor. Y por si acaso alguien no sabe qué es el día del Señor, a continuación, el pastor MacArthur va a continuar hablando sobre esto del día del Señor, qué es y cómo está claro en las escrituras sobre el día del Señor, en contraste, por supuesto, del rapto de la iglesia. Then the day of the Lord comes, the day of darkness, the day of judgment. That's what he had taught them, that you're going to be raptured before the day of the Lord even comes, before it starts. That's what they had been told. And they knew what the day of the Lord was. Notice it's mentioned, as I said, in 1 Thessalonians 5, and it's mentioned here again in 2 Thessalonians 2 at the end of verse 2, the day of the Lord. It's referred to 4 times in the New Testament, but 19 times in the Old Testament, and everybody who knew the Old Testament, and had been taught the Old Testament, knew the character of the day of the Lord. What is it? Es muy interesante cuando el pastor MacArthur dice, conocían el carácter del día del Señor, y hace la pregunta, ¿cuál es? Y a continuación, MacArthur va a dar una extensa base bíblica sobre el día del Señor. Es importante que tome nota. Y a continuación, MacArthur va a dar una extensa base bíblica sobre el día del Señor. Or God of hosts, a day of vengeance, that He may avenge Himself on His adversaries. Or Joel 1.15, The day of the Lord is at hand, it shall come as destruction from the Almighty. Joel 2.11, The day of the Lord is great and very terrible. Verse 31 of Joel 2, The sun will be turned to darkness, the moon to blood, before the coming of the great and terrible day of the Lord. Prophet Amos 5, verse 18, Woe to you who desire the day of the Lord! What good is the day of the Lord to you? Verse 20, Is not the day of the Lord darkness and not light? Malachi 4.5, The coming of the great and dreadful day of the Lord. Zephaniah 1.14, The noise of the day of the Lord is bitter. Zephaniah 1.15, The day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of devastation and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Six times in the Old Testament, it's called the day of doom. Four times, it's called the day of vengeance. Revelation 6.17 calls it the day, the great day of wrath. The final day. The New Testament calls it His day, the day of wrath, the day of wrath and revelation in Romans 2, and the great day of God Almighty. They knew what the day of the Lord was. They also lived in the expectation of that. Even back in Ezekiel, we read the day is near, even the day of the Lord is near. In Joel 2.1, the day of the Lord is coming. It is at hand. Joel 3.14, the day of the Lord is near. Zachariah 14.1, behold, the day of the Lord is coming. Es interesante darnos cuenta como en el Antiguo Testamento no se hablaba del rapto de la iglesia, no se hablaba de un arrebatamiento, si se hablaba del día del Señor, como acabamos de ver. Por tanto, esto hay que tener en cuenta porque el rapto de la iglesia fue revelado en el Nuevo Testamento y comenzó en Juan 14.1-3 y se especifica en 1 Tesalonicenses 4.3-18 que fue revelado en el Nuevo Testamento porque leemos en 1 Corintios 15 claramente que Pablo dice He aquí os digo un misterio. Claramente el rapto de la iglesia ni siquiera se hablaba en el Antiguo Testamento, si se hablaba del día del Señor. Vamos a ver ahora como el pastor MacArthur habla del día del Señor específicamente expresado en el Nuevo Testamento en Mateo 13, Mateo 24 y Mateo 25. Presta atención que Mateo 24 muchos creen, interpretan que allí habla del rapto de la iglesia. Pero claramente cuando leemos Mateo 24 nos damos cuenta, cualquiera se da cuenta de que se refiere al día del Señor. En el Nuevo Testamento es aún más específicamente expresado en Mateo 13, Mateo 24, Mateo 25 habla del día del Señor, que está cerca, que viene. Paul dice sobre eso en el 1 y 2 Thessalonians y Peter dice sobre eso en el 2 Peter 3. El libro de la revelación es lleno de los elementos del día del Señor. Hay que prestar atención porque MacArthur dice ahora aquí está el problema, hay un problema, ¿cuál es el problema? Debemos tener en cuenta la primera carta a los Thessalonicenses del apóstol Pablo en el capítulo 4 donde vemos que Pablo les habla del rapto como una bendita esperanza. Las palabras de Pablo allí en la primera carta en el capítulo 4 a los Thessalonicenses eran palabras de aliento, de esperanza, de consolarse mutuamente con toda esa enseñanza sobre el arrebatamiento de la iglesia que habían recibido de parte del apóstol Pablo. Pero luego cuando llegamos al capítulo 2 en la segunda carta a los Thessalonicenses vemos que Pablo vuelve a enfatizar sobre el rapto de la iglesia allí en el versículo 1 cuando él dice con respecto a la venía de nuestro Señor Jesucristo y luego muy preocupado habla del día del Señor en el versículo 2 es por eso que aquí hay que prestar atención porque en el versículo 1 Pablo vuelve a hablar del arrebatamiento de la iglesia de ese encuentro en el aire con el Señor y en el versículo 2 habla del día del Señor dos eventos diferentes y de esto el pastor MacArthur habla a continuación de la iglesia 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 El día de la muerte de Dios y la horrores que se van a llevarlo. Pero, vamos a ver 1 y 2. Paul dice, Pero vamos a pedirles que os 위해 de la comisión de la這裡 de Jesús, y a la reunión de la comunidad de Jesús. Voy a pedirles que no se olviden de la esencia ahora. Por eso, ¿no? ¡Panicos se han en, ¿por qué? Estaba en el día de la muerte de Dios. es tremendo lo que enseña el pastor MacArthur y que bendición tener al pastor MacArthur cuando nos enseña las escrituras correctamente entonces vemos como enseña el pastor MacArthur que le hicieron creer a los tesalonicenses que el día del Señor había llegado veamos a continuación como el pastor MacArthur sigue desarrollando este problema que estaba pasando allí con los tesalonicenses la situación es presenta muy claramente Paul says look I have to talk to you about the coming of the Lord I have to clear up your confusion with regard to the coming of our Lord and our gathering together to him that's the rapture that collects us into his presence described in first Thessalonians 4 the epi sunnagogeis from which we get the word synagogue the collection the gathering together the mustering of the saints if you will to take us to heaven John 14 to the place that he's prepared for us and so shall we always be with the Lord so Paul says I want to go back and talk about the coming of Christ and the rapture and remind you of what you must believe they had been hoping for the rapture believing that that was next so they were living in comfort comfort one another with these words but someone had come along and confused them atención con lo que dice el pastor MacArthur alguien había llegado y los había confundido hoy día hay una cantidad de supuestos pastores que están cambiando la manera de pensar influenciando de mala manera a muchos cristianos haciéndole creer que ya estamos en el día del Señor tenga mucho cuidado con esos predicadores que están diciendo que la iglesia tiene que ver primero al anticristo para que luego venga el Señor Jesús esa es una enseñanza del abismo eso no enseña las escrituras entonces el mismo problema que vemos aquí con los tesalonicenses está pasando hoy claramente but someone had come along and confused them look again at verse 2 you should not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us to the effect that the day of the Lord has come they expected to be taken out before the day of the Lord they expected that before as chapter 1 verse 7 says the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire dealing out retribution on those who do not know God and do not obey the gospel and pay the penalty of eternal destruction they were not expecting to be in when the Lord came in judgment fury but they had become confused and convinced they were in the day of the Lord how did they get to that point how did that happen Paul says that you essentially have become shaken and disturbed by a spirit or a message or a letter as if from us es tremendo como de diferentes maneras confundieron a los tesalonicenses y hoy día y desde tiempos atrás siempre hay personas que ponen fecha a la venida del Señor Jesús y también están aquellos que dicen que creen en el rapto pero lo confunden con el día del Señor o lo unen junto son de igual de peligrosos que aquellos predicadores que ponen fecha entonces estos son predicadores que le están llevando a los cristianos a ir fuera de las escrituras con cartas que bien podrían ser libros que no son inspirado por Dios están usando cualquier fuente fuera de las escrituras para desviar a los cristianos de las escrituras veamos a continuación de qué manera los tesalonicenses habían sido confundidos paul says that you essentially have become shaken and disturbed by a spirit or a message or a letter as if from us three things there triple use of dia indicates three distinct means by which this teaching had come first it came by a spirit what would that be oh some prophetic utterance perhaps perhaps somebody said they had a revelation from the Holy Spirit and the revelation from the Holy Spirit is that all this persecution you're suffering all the difficulties you're going through we're in the day of the Lord now somebody saying they got that from the Holy Spirit or by a message laga some sermon some preacher came and said the way I look at things this is the day of the Lord and so there was a supernatural source that maybe they thought communicated they were in the day of the Lord and then there was this preacher who came along and preached and said you know my assessment is you're in the day of the Lord but the most troubling of all things was a letter as if from us somebody pulled out a forgery a forgery as if it were written by Paul and the apostles whoever was telling them this and it may have been the same person who said I have a revelation from the Spirit who said this is how I see it and who said I actually have a letter from Paul and the apostles it was that letter above all things that so troubled them because maybe Paul changed his mind maybe Paul missed the true revelation the first time but they were claiming Paul and apostolic authority for the idea that the Thessalonians were in the day of the Lord entonces habían sido confundidos de diferentes maneras los tesalonicenses habían recibido enseñanzas contrarias a las que les enseñó Pablo sobre el rapto en su primera carta en primer tesalonicenses capítulo 4 la mala influencia generó no solamente dudas para con Pablo sino también temor porque sabían sobre el día del señor y como dice a continuación el pastor macartor todo esto generó preocupación en el apóstol Pablo por el miedo que tenían los tesalonicenses pero They were claiming Paul and apostolic authority for the idea that the Thessalonians were in the day of the Lord and it was terribly troubling that's how it affected them they were shaken they were in a state of shock fear alarm, and confusion. Shaken from their composure, literally broken loose from their mind, naas. Their thinking was completely disturbed. Shaken suggests a rocking motion, shaking up and down like a ship tossed on the waves, or a building in an earthquake, shaken loose from its foundation. They were tossed wildly by this teaching. They were disturbed, which means alarmed or frightened. They had the idea of tumult, fear, even crying aloud, clamor, nervous panic. Because they were in the day of the Lord. And they knew what the day of the Lord was. I just read you everything the Old Testament said. Es así, claramente vimos que el pastor MacArthur nos mostró en las escrituras el día del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, presta atención que a continuación el pastor MacArthur va a hablar sobre esa enseñanza del rapto después de la tribulación. Tenga en cuenta que esta enseñanza de que el rapto va a suceder después de la tribulación no es algo nuevo. Esta enseñanza ya habían recibido los tesalonicenses en aquel tiempo. Presta atención lo que dice a continuación el pastor MacArthur. They were disturbed, which means alarmed or frightened, has the idea of tumult, fear, even crying aloud, clamor, nervous panic. Because they were in the day of the Lord. And they knew what the day of the Lord was. I just read you everything the Old Testament said. Now, listen, this is very important as I wrap it up for today. If they had been taught a post-tribulation rapture, if they had been taught, as some people believe, that they were going to be raptured at the end of the tribulation, at the end of the day of the Lord, then being in the day of the Lord would have been good news, because it would mean that the rapture was coming. But obviously, they had believed what Paul said, that they would be snatched out before that would happen. And now to think they're in it means we either missed it or that was not accurate. And to support the idea that that was not accurate, they had a forged letter purported from Paul. And they were in terror because they were heading into the full fury of the day of the Lord. We see, then, that the rapture of the church, as taught the pastor MacArthur, as taught the pastor MacArthur, should happen before the day of the Lord. Before the day of the Lord. It can happen, biblically speaking, it can happen before the day of the Lord, or at the end of the tribulation. We have seen, by the pastor MacArthur, that biblically, and in the context of the scriptures of everything that taught MacArthur, biblically, the rapture cannot happen in the day of the Lord, or after the end of the day of the Lord. So, like MacArthur said, Debemos de creer como los tesalonicenses creyeron en la enseñanza del apóstol Pablo, y no dejarnos mover fácilmente nuestra manera de pensar bíblicamente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por cualquier carta, o sermón, o predicador que esté diciendo o enseñando, que por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en la tribulación, o al final de la tribulación, al final del día del Señor. Hemos visto que esa enseñanza no encaja en el contexto de las escrituras en relación al arrebatamiento de la iglesia. En la actualidad están enseñando de que la iglesia tiene que ver la manifestación del anticristo y luego el Señor vendrá por la iglesia. Esta es una enseñanza totalmente antibíblica, no es de Dios. Vamos a ver a continuación cómo continúa el pastor MacArthur hablando sobre cómo los tesalonicenses estaban esperando un rapto antes del día del Señor. Pero obviamente, ellos creyeron lo que Paul dijo, que ellos serían sacados antes de eso sucedería. Y ahora, pensar que ellos están dentro, significa que nosotros o no perdonamos, o que eso no era correcto. Y para apoyar la idea de que eso no era correcto, tenían una letra forgedada, purportada de Paul. Y ellos en terror, porque ellos estaban en terror, en continuación hacia el futuro de la iglesia del Señor. En mi decir esto de nuevo, el único que ellos estaban en terror era porque��aron en la frág sindio de lo que ellos expecteddenen una raptura antes del Señor, no en la finalidad, ahora están terrorizados porque están en el día del Señor Paul dice esto para los comfortar ¿cómo los comforta? muy pero muy impresionante lo que va a decir a continuación el pastor MacArthur porque Pablo escribió esa carta esa segunda carta para consolar a los tesalonicenses allí en el capítulo 2 ¿y cómo los consuela? hace la pregunta MacArthur y presta atención lo que dice MacArthur estos tesalonicenses habían sido engañados y es exactamente lo que está sucediendo hoy cristianos hoy en día están siguiendo a personas que les están engañando desviando de las escrituras y haciéndoles creer que incluso deben esperar primero al anticristo para que luego venga el Señor Jesús por ellos es tremendo veamos lo que dice a continuación MacArthur let me say this again the only reason they were in terror was because they expected a rapture before the day of the Lord not at the end they're now terrified because they're in the day of the Lord Paul writes this to comfort them how does he comfort them by saying you've been deceived you've been shaken from your composure you've been disturbed to the effect that the day of the Lord has come that's not true verse 3 says it will not come until the apostasy comes first and the man of lawlessness is revealed the son of destruction you haven't seen him you don't need to be disturbed you're not in the day of the Lord down at the bottom of the chapter verse 13 look at this you don't need to live in fear we should always give thanks to God for you brethren beloved by the Lord because God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the spirit and faith in the truth it was for this he called you through our gospel that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ not follow this you were chosen this is election for the foundation of the world you were chosen for salvation sanctification glorification not judgment what a grand bendición tener al pastor MacArthur como maestro y aprender de como enseña correctamente las escrituras es impresionante cuando MacArthur dice no para juicio Dios no nos escogió para salvarnos y luego dejarnos en ese día del Señor que será un tiempo de juicio tremendo en el mundo como dice en Apocalipsis será un tiempo de juicio como nunca había sucedido en el mundo por tanto aquí es importante entender esto y así continúa el pastor MacArthur you were chosen this is election for the foundation of the world you were chosen for salvation sanctification glorification not judgment so then brethren verse 15 stand firm and hold to the tradition which you were taught whether by word of mouth or letter from us and then he says now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father who has loved us and given us eternal comfort and good hope by grace comfort and strength in your hearts in every good work and word be encouraged be comforted you're not in the day of the Lord you will never be in the day of the Lord we have a a blessed hope we're not looking for the antichrist we're looking for Christ we have that blessed hope in anticipation of the glorious appearing of our God and Savior Jesus Christ nuestra bendita esperanza entonces es el arrebatamiento de la iglesia como nos enseña el apóstol Pablo en su primera carta en el capítulo 4 MacArthur también habló de que debemos esperar al Señor Jesús no al anticristo tenga cuidado con esa doctrina peligrosa de que enseña de que debemos esperar que aparezca primero el anticristo cuidado con esta doctrina esta doctrina solamente funciona torciendo las escrituras los cristianos estamos esperando solamente a Cristo en un rapto en las nubes y bíblicamente esperamos que eso suceda antes que venga el día del Señor no después presta atención porque el pastor MacArthur va a hablar de esa creencia de que el rapto ocurrirá durante la tribulación dijimos y en especial el pastor MacArthur dejó claro en este video que el rapto ocurrirá antes del día del Señor no puede ocurrir ni durante ni después por tanto ahora MacArthur habla de esta creencia de rapto tribulacional que es una doctrina que el apóstol Pablo no enseñó we have a a blessed hope we're not looking for the antichrist we're looking for Christ we have that blessed hope in anticipation of the glorious appearing of our God and Savior Jesus Christ if a post tribulational rapture was true Paul would have said to them be glad you're in the day of the Lord because that means the rapture is near but he says be comforted you're not going to be in the day of the Lord be comforted lo que va a decir a continuación MacArthur tiene que ver con la tribulación que ha de venir sobre el mundo es decir el día del señor vimos en este video como MacArthur nos probó con las escrituras lo que es lo que será el día del señor tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento lo que va a decir a continuación MacArthur es lo que él venía diciendo sobre la posición sobre esa posición escatológica que dice que el rapto ocurrirá durante la tribulación es decir que la iglesia que va a pasar por la tribulación y luego vendrá el señor Jesús entonces lo que va a decir MacArthur a continuación tiene que ver con que muchos cristianos piensan que la gran tribulación será como una aventura pero están tremendamente equivocados porque no entienden lo que será esta gran tribulación y como dije anteriormente esta tribulación que ha de venir en el mundo entero nunca había sucedido nunca por tanto de esto trata lo que va a decir a continuación el pastor MacArthur la tribulación 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 de esto es lo que será el día del señor sobre el mundo entero Espero que aquellos cristianos que están siendo engañados, confundidos, vuelvan a las escrituras, estudien sobre esto del día del Señor y en especial sobre la bendita esperanza que los cristianos estamos esperando de que Cristo venga y nos lleve, nos guarde del día del Señor que ha de venir sobre este mundo. Para finalizar este video el pastor MacArthur va a hablar acerca de la gran tribulación, que es lo que sucederá, de que se trata y finalizando el pastor MacArthur deja claro una vez más que el rapto de la iglesia tiene que suceder antes que venga el día del Señor, antes que se manifieste el hombre de pecado. Realizará en el momento de realizar cuando Dios se vejos en las lluvias, y voy a destruir el hombre de la Madre, y va a destruir el cuerpo ropas de la fuerza, y va a destruir el hombre de las lluvias. Pero durante esa periodo de la tribula, el antichrist, el antichrist, va a ser anti-Israel, que va a hacer pacto de ellos y va a seemar como su amigo. Halfway through, he desecrates it and begins to want to slaughter them. As all the enemies of God have always done with Israel, the Antichrist's main objective would be to destroy the Jews and therefore thwart the purposes of God. You're not going to be there, he says. We live in the promise of eternal comfort and good hope. And our hope is that the Lord is going to come and take us away as he promised. So he says to them, look, you are not in the day of the Lord. The day of the Lord can't come until the Antichrist shows up. And obviously, he's not here. Before that even happens, the rapture will take place. The day of the Lord is going to die.